El pelotero en la actualidad cree que todo es batear y yo siempre les explico a ellos y lo conocí de Juan Inhalo, para mí lo máximo que tenía el beijor de Cuba, que el beijor no es batear ni al palo hoy, que el beijor es un 25% fideal, un 25% correr, un 25% tirar y un 25% batear. Cuando usted logra que un pelotero reúna esas condiciones, es que es un pelotero el equipo Cuba. Hoy miramos tantos honrones y no sabe jugarle el fin, tantos honrones y no tira y llega a segunda, tantos honrones y es lento. Hay que hacer un equipo conformado por estas características, porque nosotros tuvimos grandes bateadores aquí, pero eran malos la defensa y no tiraban. Y Juan Inhalo decía, no eres pelotero del equipo Cuba. Nosotros tenemos que partir de estos cuatro elementos, de correr y correr bien, de tirar, defender y batear. Cuando se haga eso, un equipo Cuba se hace más competitivo. Hoy hay un desbalance en el picheo, porque realmente los piches son muy jóvenes. La Liga de Desarrollo, Sub-23, es para desarrollar a los piches. Te llegan allí y entonces los equipos tienen dos piches. Y tienen dos piches de más de 30 años, que te pichean cada seis o siete días. Y cuando vienen, pues la ofensiva se multiplica. Y todo el mundo es, la jaula de bateo, todo el mundo es una máquina de pichar, todo el mundo. Y nadie se trabaja en base a científicar lo que es el picheo. Creo que tenemos que ser más científicos, tenemos que buscar tres lanzamientos como mínimo. Miren, el bebé de México que no tira cambio, no puede pichar. Ese es el arma. La diferencia entre la red y el cambio. En Cuba, ¿cuántos tiran cambio? El piche que es de curva, no puede tirar el slide. Y el slide no es de curva. Yo me acuerdo que Conrado Marrero, yo llegaba a Granma y él viviendo en un humilde cuartico ahí en Granma. Decía, borró, tú también tú picheo. Le decía, tío Filopérez, tú no tienes amplitud de muñeca, no puedes tirar curva. Lo tuyo es un slide, un tenedor. Casar, tú no eres curvero. Buena fue, mira la flexibilidad de tu muñeca, tú vas a tirar grandes cubos. Omar Luis, y era así. Entonces queremos enseñar la curva y el slide. Y nadie enseña un agarre de un cambio, repito. Yo llevé a Lazo a México y tiraba hasta 93 millas. Y si no aprende a tirar cambio de verdad, no se ha acabado en México. ¡Suscríbete al canal!